Bueno, tenemos que filetear, no nos queda otra. Este es el pejerrey de la avenera de hoy, a ver si pueden ver. Hay algunos medianos, algunos chicos, bastantes chicos. Hoy se dio mucha cantidad pero chico. El escardón, ya lo explicaba hoy, es un pejerrey flaco, nada que ver con el pejerrey de la laguna. Yo lo puse en la ladera hace unas horas, nada más, para que se secara un poquito la escama. Yo ya expliqué que el pejerrey no lo descamo, no lo despanzo, no le saco la cabeza. Directamente lo traigo y trato de no ensuciar en mi casa. Fíjense qué fácil que es esto. Hago un filete, quiebro la cola, apoyo el cuchillo hasta el cuero y me quedo con el filete de pejerrey sin espinas. Lo doy vuelta. Es muy sencillo. Este lado, inclino más el cuchillo para sacarle más lomo. Algunos dicen, eh, desperdiciás mucho. En realidad no. No, no desperdicio. Un 5% puedo desperdiciar. Yo voy con el cuchillo apoyado en el espinazo. Fíjense que la parte que yo dejo de la pancita, es la parte que están las espinas. Ahí me vine con las espinas, por ahorrar. Pero hago así y le saco las espinitas. Fíjense si hay carne acá. No hay carne. Bueno, esto es basura. Así que, con el cuchillo hago así y me quedo con el filete. Voy a otro. Hacemos lo mismo. Cuchillo en la aleta pectoral, hacia adelante, cruzado, hacia el lado del lomo, corto hasta el espinazo. Giro el cuchillo apoyándolo en el espinazo del pejerrey y me vengo con el cuchillo planchado sobre el espinazo del pejerrey. Saco esto. Quiebro la cola para que me apoye bien el filete. Apoyo el cuchillo en el cuero. Recuerda que yo no descamé nada, ¿eh? Y me quedo con el filete. Es un filete de gangoto porque es un pejerrey escaldón de mar. Ahora le voy a mostrar el espinazo como queda. A ver qué es lo que dejamos de carne. Hacia adelante, yo no voy a estar despansando, estar descamando, cortando la cabeza. Yo veo que a veces sacan la cabeza, lo despansan y después lo filetean. Fíjense que es bárbaro, es facilísimo. Esto es hecho milanesa o con harina. Fíjense, esta parte está en las espinas. El lomo se saca prácticamente todo. Bueno, vamos a otro. Es muy flaco este pejerrey. Lo bueno es que uno no ensucia nada. Cuando descama un pescado es terrible como saltan las escamas para el otro lado. Quiebro la cola para que me asiente. Y voy. Y voy. Sin espinas, ¿eh? Nada de espinas. Se ve que no hay nada de desperdicio. Voy ahí. Me robo todo el lomo. Siempre con el cuchillo planchado y con mucho cuidado. El cuchillo cuando más corta es más fácil de no cortarse. Se ve que no hay nada de desperdicio. Filé. Miren el lomo. A ver si se puede ver bien. Se ve. Prácticamente no hay nada. El que dice hay un desperdicio. Con el otro filé abriéndolo del lomo es lo mismo. Es lo mismo. Se abre el lomo, se va por las costillas. Después hay que recortarlo por las aletas de estas anales. Este... Pero fíjense este pejerrey, ¿no? Son rajíticos los escardones. Nada que ver con pejerrey y laguna. Pero yo me llevo el lomito y toda la carnecita. Y no tiene espinas. Esto es totalmente filé. Me quedó una espinita ahí. La sacamos. Ahí está. Vamos del otro lado. Esto es mucho más fácil. Después yo explicaba. Uno se hace filetero, ¿no? Se hace profesional en esto. Hoy yo en la arenera me he traído 40 pejerreyes. Hay muchos que son muy chiquitos. Ahora les voy a mostrar cómo los hago filé y cómo quedan. Este va a decir, ¿pero cómo vas a filetear chiquitos? Sí. Yo tuve tres hijos con mi señora y ellos querían comer filé. Miren este pejerrey. Van a ver el filecito que se hace. Es un manjar esto. Esto hecho a la marinera. Esto hecho a la marinera con harina, perejil, ajo. Este, la verdad que es bárbaro. Y le digo, ¿eh? No se desperdicia prácticamente nada. Ya termino con esto, ¿eh? Me quedan unas espinitas. Quiero la cola, siento el filé, me llevo el filé. Me queda el cuero, el cuero de este lado, la cola, el lomo prácticamente extraído, la panza que es la parte de las espinitas y la parte digestiva del pejerrey y la cabeza. Uno más, son chicos, eh, pero lo que pasa es que uno, este pescado fresco preparado con harina o con, o a la milanesa, no para de comer. Bueno, puede fallar, dijo Tuzán. Bueno, yo lo que hago, este es el cuero, yo lo que hago es, ustedes vieron que digo que le quiebran la colita para que asiente, porque si yo no tengo de donde agarrar el filé, se me patina, los fileteadores o los que hacen filet, cortan todo el filet, pero tienen un dedo de bronce, entonces lo clavan y de esa manera lo sujetan. Bueno, no puede fallar tanto cuando estoy filmando, porque si no van a decir, lo que pasa es que algunos pejerreyes en el video van a ver, que muestro como le saco las escamas pasándolo por arena, y este es uno de ellos, no tiene escamas, entonces quedó muy débil. Bueno, muy bien, filet de escardones y chicos.